Baby no te daño, sé que te guste, te guste, ah, me miras y te guste Pero dime que naaaah, tú hagas mucho y no haces naaaah Baby no te daño, sé que te guste, te guste Wey que loco mi gente, GCTV en la casa, representando con lo que ustedes dicen TAMATIVO en la casa, bueno señores como siempre les digo Muchísima, muchísima, muchísima gracias por el apoyo Bueno señores, pues hoy vamos a hacer una noticia acerca del género urbano de la República Dominicana Antes de comenzar te pido que te suscribas, activa la campanita de las notificaciones Para que te llegue cada vez que yo publique un video, eh, así que activala Actívala, no te vayas de este video sin activar esa campanita porque si no... Bueno señores, no sé si ustedes se acuerdan que yo les mencioné a ustedes un tema que se llamó Es obvio, The Timber in the house, teclis que está rompiendo pero de una manera increíble en Estados Unidos Vamos a escuchar esa grasa, eh, lo interesante del caso es que le sacaron videos señores Con muchísimo carro exótico, una burla durísima Vamos a ver un pedacito de él, vamos a ver No estamos en gente, estamos en billete No estamos en gente, estamos en billete Es obvio, que no tienen odio Es obvio, que no tienen odio Deje su paquete que conmigo no le sale Hable mucha mierda, tómese su jarabe Ese teclis rompiendo la bocina Fry Nice, Topo Puré Son la gente que están controlando en Estados Unidos actualmente señores Muy duro Ahora en esa tarjetita, vayan y denle el apoyo a ese tema que va a romper mi gente Y oigan lo contagioso que está Es obvio, que no tienen odio Oye, es obvio, que yo soy sabroso Vayan y denle el apoyo señores GCTV en la casa Si se lo estoy diciendo porque señores Es porque sí Es porque es un tema que está dando la talla Y bueno, pues sin más preámbulos Tengo que decirles a ustedes que Dentro intro Y vamos con la noticia Bueno señores, vamos a comenzar estas noticias del día de hoy Pues con el alfa, el jefe Ustedes se acuerdan que yo les mencioné a ustedes un video Donde le hacen una pregunta a Brian Myers Del tema del alfa Junto al artista Carl D.V Que le hablan del tal pan con salami Brian Myers dice No me hablen de eso Háblenme de mi tema Háblenme de mis canciones Que es la que yo ando promocionando Bueno, pues resulta que el alfa, el jefe Ha reaccionado a esto Diciendo Así quieren que yo haga televisión Para hacerme preguntas feas Para sonar en Instagram Gente vieja Que ni sus hijos están en esas vagamunderías Voy a trabajar duro Con Dios delante Para jamás Volver atrás Esas son palabras del alfa Para Manolo Osuna Y bueno, el mañanero En general Más adelante señores Pues tenemos donde LR La ley del rap Le da una respuesta A Mandrake El malocorita Por la tiradera Que le hizo en un tema titulado El papá de la tiradera Papá tiradera ¿No? Bueno pues LR reacciona A esto diciendo Te deseo un millón de éxito En todo lo que te propongas En la vida Yo en otros tiempos Con mucho amor Te parto el bueno Pero ya no le veo mucho sentido A destruir a un hermano Y paisano De mi isla Buena suerte con eso Y espero Que te deis resultado Que estás buscando Un consejo ahí No Para Mandrake El malocorita Alguien que le está intentando Como Como Pan Dale el fuetazo Pero LR lo que hace Es darle un consejo Muy bien Pero tiene que tirarle LR Así hay más contenido Para mí Para lo que hacemos noticia Y eso LR le duncan bombazo A Mandrake Bum Ese título ¿Tú te imaginas? Deja tu mediante LR Y ponte escribió Más adelante Señores Pues tenemos aquí Donde Mr. Black La fama Amenaza a Crazy Design En un comentario Pues resulta que El Crow Salió en defensa Mr. Black Que ya hablamos de eso En videos anteriores Que es el video Que vemos aquí Pero pausado ¿No? Porque ya ustedes lo vieron Dice el Crow Eso no se va a quedar así Y Mr. Black Comenta Déjalo Que lo de él Viene Ay mi madre ¿Cómo que lo de él viene? ¿Cómo así Mr. Black? No bastó con la tiradera Falta algo más ¿Acaso? Bueno, bueno, bueno Esperemos que las aguas se calmen ¿Eh? Esperemos Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Dotor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No se puede, profesor El gozo es un deporte profesional No es una... Una diversión Es una profesión Entonces ¿No es otro país? ¿No es otro país? No, no, eso es... No, no, profesor El tema es un delito O sea, cuando los goceadores Tienen una pelea De carácter profesional Hay una impunidad O sea, ellos pueden Hasta matar al otro peleando Y no lo someten Ahora, cuando una pelea profesional Cuando se hace de la manera Que están haciendo ¿Ahora que me va a tener la profesional? No puede ser sometido A la justicia Bueno, yo le advertí Si ustedes lo hacen Bueno, señores Más adelante Tenemos aquí A Bad Bunny Donde le da la mano A muchos de sus fanáticos Que se encuentran En un evento ahí Que al parecer Ya había terminado Y él quería despedirse Pues de esa manera Y miren Se toma fotos Saluda, abraza Y un gesto muy humilde Veamos ¡Gracias! Bueno, pues Ahí vieron a Ah, pero hay que mira Hay que la cámara está de lado Yo creo que ustedes No lo notan, ¿no? Que está un poquito Un poquito Un poquito así, ¿no? Está un poquito así Está un poquito así la cámara En vez de estar Está un poquito doblada Ahí Ahí está recta Pero no sé Me gustaba más doblar Se veía mejor tanto doblar Ey, ey, ey Ahí Ahí, coño Ahí es que tiene que ir Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí Para ustedes? Más adelante, señores Tenemos donde Quilladamente Hace una publicación Comparándose Con Kim Kardashian Señores Vemos aquí donde Kim Kardashian Aparece en el lado de la izquierda Y aparece Quilladamente En la derecha Diciendo Quilladamente Kim Kardashian Siempre copiándome ¿Hasta cuándo vas a estar copiándome? ¿Cuándo vas a parar? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber los comentarios Sus opiniones Que yo siempre veo Lo que ustedes comentan, ¿no? Para yo saber Qué opinan Qué ustedes opinan Y también quisiera preguntarles Qué opinan Del tema nuevo De Little Child El Sofoque Navidad Sin Ti Una Navidad Más Sin Ti Escuchen Escuchen Una Navidad Sin Ti Otra Navidad Sin Ti Una Navidad Otra Navidad No es Navidad Sin Ti Una Navidad Sin Ti Otra Navidad ¿Qué opinan? Déjenme saber En los comentarios Qué opinan De Una Navidad Sin Ti Una Navidad Sin Ti Yo no lo creo Hace dos meses Se fue con una estrella Y le pedí un deseo Yo le dije Que te quería dar un abrazo DJ Sammy Más adelante señores Tenemos a Residente Calle 13 Donde se encuentra Anunciando ya su gira Por República Dominicana Y dice una palabra Que solemos utilizar Los dominicanos Que ustedes de una vez Van a decir El diablo Pero qué mediante Escuchen eso Dominicana Llegó el día Cabrones Vamos a brindar Por el aguante Vamos a romperla Esta noche Latinoamérica Unida con todo Un poco de rap bruto Mamahuevazo Esto va a estar cabrón 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 Y yo voy a llegar ahora Y quiero mi mangú Quiero mi mangú Quiero mi mangú Quiero mi mangú Lo veo esta noche Cabrones Ay Dios mío Mamá Qué fue que dijo Ese tigre Es verdad que cuando El residente agarra Y se pone en el Instagram Sin desayunarse Pasan cosas como esas señores Eso fue el que se puso Sin desayunarse Hasta usando ese teléfono No puede ser Bueno nada señores Yo soy Gizzi TV Para mí es un placer Hacer vídeos para ustedes Yo espero que les haya gustado Espero que se suscriban Activen la campanita De las notificaciones No te vayas sin activar La campanita De las notificaciones Porque mira Ay Ay Yo me despido Pues Así mi gente No te vayas sin activar 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 No te vayas sin activar